La idea es más o menos hacer una breve explicación, una breve reseña de cómo funciona la plataforma logística o distribución desde su origen hasta su origen. Como todos bien saben, la logística es básicamente la protección de los mejores datos de tiempo o de gasto. Como podemos ver aquí en esta lámina, la eficiencia, efectividad. La idea de la logística es básicamente tratar de mejorar los tiempos y los costos de nuestros productos para ser exportados a datos diferentes al que tenemos en origen. Si podemos ver en esta lámina, necesitamos manejar los tiempos que nos permiten obtener los mejores recursos para quien vende y para quien recibe. Si podemos ver el resumen de lo que básicamente necesita en origen. Cuando tú que tienes un producto, en este caso estamos hablando de Perú, tú quieres hacer la exportación, que tienes que tomar en consideración que cómo quieres manejarlo, si es export, cómo quieres llevarlo. Para eso tú tienes que hacer los trámites internos, que vemos el gráfico que tenemos ahora. Lo que tenemos que tratar de tener claro, cuando estamos manejando una carga, antes de decidir que, en una nota que es importante allí, exportar a cualquier destino, en este caso Estados Unidos, debemos tener claro que, previo a la toma de la decisión, debemos saber qué se necesita en el país de destino para que la carga pueda entrar. Si hay permisos, si hay licencias, si es material, materia prima, si son precederos, todo eso necesita conocerse previo al destino que tú vas a exportar. Internamente tú necesitas tener unos trámites internos de exportación con tus agentes de aduanas, tener el conocimiento, tramitar la documentación, los traslados internos, para que posteriormente la carga pueda ser embarcada. Una vez que tú tengas todo eso claro y puedas hacer los trámites, vas a tener la conexión con la persona en destino que vas a manejar la carga, porque el origen es un punto y el destino final es el otro. En la siguiente lámina, lo vemos en lo que es el destino. Si ya hemos pasado todos los pasos del origen, donde ya tenemos conocimiento que sí podemos exportar, de que ya tenemos la relación con nuestros agentes de aduanas, nuestros sistemas aduaneros en el país de origen, vamos a hacer más o menos lo mismo, pero en el país de destino. En destino igual, que cuando la carga ya está previamente notificada, o la carga ya está orientada hacia dónde, qué destinos quieres que lleve, igual necesitamos en el destino final hacer los trámites aduaneros. Una vez que esos trámites estén realizados, que es la recepción de la carga, aquí básicamente es el clareo, que es la aduana, lo que hacemos allá de exportación, lo hacemos importando, una vez que la aduana del OK de que la carga está lista, se procede al traslado, a la movilización, al almacenaje, y posteriormente a la distribución. Pareciera que todos estos pasos son básicamente fáciles y muy rápidos. En muchos casos sí, pero va a depender de la conexión que exista entre el origen y el destino, la fluidez de comunicación, la fluidez de documentación y la interacción que hay entre el vendedor, los agentes de aduanas involucrados en el vendedor y el comprador. Una vez que la carga esté en Estados Unidos, se hace el agenciamiento de aduanas, se logra que la carga sea clareada, de los puertos o los aeropuertos se hace el traslado a los almacenes y después, posterior a la distribución. En estos dos puntos, y ustedes que son los que quieren hacer exportaciones, es importante que tengan claro cómo quieren manejar la carga. Si van a almacenarla para distribuirla, si van a almacenarla para hacer entregas o distribuciones parciales, o si va a ser una distribución directa. Una vez que llegue la carga, va a un destino a fluidez. Eso lo vamos a ver más adelante. En esta gráfica, más o menos lo que nos da, aparte de la gráfica que tenemos aquí, es cómo funciona la cadena logística desde el origen, desde que alguien compra o vende, que son los trámites internos, y una vez que esté haciendo todo el procedimiento, se logra el destino final, que sería el transporte interno en el país que lo va a tener. Igual es de esta manera, un poco más fácil de ver los solicitantes del cliente, contratar el proveedor, hacer los trámites internos en el país de Chile, los pagos de impuestos de exportación, y luego la sección de la carga de todas las líneas de distribución. Lo más importante que ustedes tienen que conocer, en este punto, es el que quiero que hagamos énfasis, porque creo que casi todos manejamos, o tenemos claro, o por lo menos tenemos idea de cómo podemos exportar y cómo podemos llegar. Los centros de distribución, de pequeñas, medianas o grandes empresas. Si tenemos, ponemos en esta lámina, ponemos un ejemplo de diferentes items que ustedes puedan exportar, sean precederos o no, tienen que tener claro cómo van a manejar esto. O sea, cómo yo, que vendo mi carga, la traigo desde un oriente como Perú, y la quiero traer a Estados Unidos, esa cadena logística o esa conexión, si está bien clara o establecida. O sea, si tú en destino, como Estados Unidos no tienes un representante comercial, a veces lo necesitas, a veces no. ¿Por qué a veces sí, a veces no? Porque puede ser que tú hayas hecho una cosa directa con el comprador, y el comprador tiene toda su línea de distribución, y lo que necesita es que tú le pongas la carga en destino, solamente, para él hacer el resto. Asimismo vemos los almacenes. Una vez que tú tengas la carga en destino, tú tienes que proceder a almacenarlo, sea para larga o para corta duración. Y luego la distribución interna. Esta distribución interna normalmente en Estados Unidos casi el 99, diría yo el 90, el 99% de las cosas se mueven vía terrestre. Se da en carga refrigerada, se da carga parcial, se da carga total, lo que sea necesario. Aquí es importante tomar en consideración que si tú eres una empresa de pequeña cuantía, tú podrías establecer una conexión comercial con algún representante, algún agente, que te reciba la carga y te pueda hacer una distribución de tu inventario. Para hacer despachos parciales, totales, individuales en reposición de inventario, que te hagan un seguimiento desde que la carga está en ese almacén hasta que fue entregada al cliente final y éste tenga la satisfacción de haber recibido todo. por eso ponemos de alguna manera esa información de pequeña comercial. esa es la distribución. Igual es para la gente que maneja el carro de precedera. Hay compañías gigantes o grandes de todos los niveles, grandes, medianas y pequeñas, que se encargan de distribuir esos materiales precederos dentro de los Estados Unidos, sea local en el sur de la Florida o sea hasta la parte más de los Estados Unidos. Al norte, al este o al oeste. Toda esa distribución puede ser lograda previa a la coordinación con tu agente en destino o con tu cliente final. Lo importante tomar en consideración es qué quiero hacer yo, qué tipo de carga voy a traer, qué tipo de logística necesito. En vista de eso es tener claro qué quiero hacer con mi producto. Si no tengo representante en ninguna parte del intestino final, tendrías que establecer una relación comercial con esa empresa para que ella te pueda hacer la distribución, el manejo, el almacenamiento. Ese es más o menos el groso modo que lo que te vas a manejar.